Hola a todos los de Youtube Bueno, hoy vamos a hacer un reto de los caramelos de Harry Potter que pone aquí, por si no me creéis, Harry Potter que es de la pel... que si no sabéis es de una pelicula que hay un malo que es Paul DeMort que mató a sus padres y Harry Potter era muy bebé y le hizo una cicatriz Bueno, hoy vamos a hacer un reto un reto de los caramelos de Harry Potter Bueno, os voy a explicar algunos Mirad, este es de plátano de pimienta negra de bóger, que esto se dice igual en español caramelo Ah, aquí está uno de jabón Hay uno también de cerebros oídos, que no sé cuál es Aquí de... de manzona verde de vómito, que es este y de sandía Bueno, y vamos a hacer el reto de los caramelos a ver si consigo comérmelos todos los de bómito los voy a dejar para el final Bueno, los materiales que necesitáis son los caramelos de Harry Potter que me los compró mi madre en... en Estados Unidos pero... pero bueno, si vosotros no los encontréis no pasa nada lo hacéis con... con otros si queréis Si os encontráis, pues podéis tocar este de vómito que es... que es naranja con manchas rojas Así os recomiendo que no lo coméis Eh, ya me lo voy a cambiarlo a ver si sabe bien Bueno, también necesitáis un... un bowl para... porque yo, si no... si no me gusta voy a hacer así ¡Uh! Bueno, el reto consiste en que tengo que cerrar los ojos y coger uno pero sin verlo y luego cuando coja uno abrirlo y probarlo Bueno, aunque luego terminaréis con tantos caramelos comeros comeros unos pocos, yo recomiendo que... que os comáis unos pocos pero como... pero... como yo soy... pero como yo soy muy fan de los caras de Harry Potter pues lo voy a hacer por Harry Potter Bueno, empezamos Ah, no, que... que no me acordaba Ah, ya he cogido uno Uy, ese no sé de qué es... bueno, me lo voy a probar ¡Sabe a lenteja! Eso sé de qué es, mamá ¡Sabe como a lenteja! ¡Sabe a lenteja dulce! ¡Mmm! 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 Me sabe un poco más pero bueno, me gusta Me gusta Me gusta Bueno, que me he equivocado, que no era de lenteja era de salchicha que le he fijado en dibujo y ese de salchicha que no me acordaba de qué era Bueno, ahora vas a coger otro Ay, que no lo cojo ¿Qué es? El mismo... Me ha tocado el mismo de salchicha Bueno, hemos echado unos pocos unos pocos que hemos decidido que... No... 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 Comerme tanto O sea, si no estaré tanto hoy Vídeo No, ni que voy a coger otro Uh... Casi, casi Ah, no, que ese es el mismo No, voy a coger He tocado el rojo, que quiero que sea piruleta Espera, perfecto La voy a dejar aquí y... y voy a cerrar los ojos y voy a coger uno Me he tocado este A ver, ¿de qué es? Creo que es de caramelo Ah, está bueno Es de canela, creo ¡Ah, pica, pica! Madre, es para que lo ha escupido porque... porque picaba, ¿eh? Al principio no sabía que había picado pero no lo ha picado bueno bueno, ahora voy a coger... mmm... este es este de pimienta negra bueno, lo voy a probar a veces sin picarlo que asco, no me sabe mal ay, me he picado un poco la arena no, 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 voy a coger otro este, me ha tocado de... creo que es de limón a ver este no, me ha tocado de huevo podrido pero... wow, mirad qué... qué mono pinta ¡Ehh! sabía mal sabía como vómito bueno, chicos, me falta el... ¡ociboro! que quiero estar de nada bueno, me falta el de vómito que es el muy asqueroso este lo voy a dejar para el final bueno, este es de cerrar los oídos que también lo voy a dejar para el final y este es de suciedad bueno, voy a cerrar los ojos a ver si me toca alguno me lo iba a comer con los ojos aterrados es de suciedad ¡ah! es... de suciedad bueno, no sé si comérmelo o no o mejor... bueno, la mañana la voy a comer porque si no... porque si no... no tiene gracia el vídeo pero voy a escopirlo, eh ¡ay! estaba un poco mal, eh voy a coger uno a ver si sabe a la mía lo guardo está un poco mal me sabe como una especie de caramelo... no... vomitado lo ocupo ¡ay! me queda el más duro, chicos bueno, que es el de momento ¡buah! ¡ay! te imaginas que alguien se comería al momento del suelo pues... me lo voy a hacer yo sí comármelo ¡ay! me loco bueno... a... bueno... yo os recomiendo que no lo hagáis bueno, ya hemos terminado chicos y bueno... aquí tengo todos los caramelos que no me he comido que están... asquerosísimos asquerosísimos que habían... hasta picante bueno... y hasta aquí el vídeo... y bueno... y para despedirme os voy a contar un chiste acción... que le dicen la piedra o te la piedra vas a caer a la vida ahora otro que es muy bueno que le dicen tronco o te tronco que le pasa tronco o que le pasa chilo bueno... hasta aquí el vídeo de hoy no me deis like al me gusta y a compartir y si queréis compartir el vídeo lo compartís y... y ponedmelo en los comentarios si lo habéis probado algún día este... estos caramelos y... y si os ha gustado o si los habéis probado decídmelo en los comentarios y... y si os ha gustado ¿vale? bueno... 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 y ahora os voy a mandar un... un saludo para la... para mi familia y para mi padre bueno... un beso para la familia mua... adiós